¡Que no crezca en la natividad, que no te desecharás la que seas! Breves del espectáculo, Ángel Aguilar, en una película de cuento de hadas, todos los detalles de su nuevo video que impactó las redes. Hola, les comento que, con tan solo 18 años de edad, dueña de una voz imprescindible y una belleza única, la princesa de regional mexicano sigue sumando éxitos con sus canciones y sorprendiendo a sus 8.7 millones de seguidores. Con el disco mexicana enamorada, Ángela Aguilar ha desarrollado muchas satisfacciones. La primera de ellas es lograr que los temas que ella escribió y que salieron de lo más profundo de su corazón ahora sean coreados por los miles de personas que asisten a verla en sus conciertos y la segunda es ser a creadora de escenas de premios por el resultado de su trabajo. Ahora la estrella juvenil está a punto de dar a conocer el video musical del nuevo sencillo se disfrazó una canción de su autoría mismo con el que está arrasando en cada uno de sus conciertos en solitario. A través de sus cuentas oficiales dio a conocer un clip de 30 segundos en los que muestra lo que será el video oficial se disfrazó. Ángela aparece vestida como una integrante de la realeza pues cabe recordar que es llamada la princesa del regional mexicano, un hechizo, una historia de amor y un baile que lo cambiaría todo. Ángela Aguilar se disfrazó, muy pronto se puede leer en el audiovisual. Ante la sorpresa los fans se emocionaron e hicieron saber lo mucho que la canción los ha hecho llorar. Esa no porque lloramos, no, esa no porque lloro, oh my god ya queremos que salga, que contenta estoy, no puedo esperar para verlo, te quiero muchísimo. ¿Cuándo se estrena esta película? Se disfrazó de princesas, aún no sale el video y ya estoy llorando, se leen algunos de los comentarios. Con el gran trabajo que está haciendo Ángela Aguilar en la industria musical, se presentará en la próxima entrega de premios juventud que se llevará a cabo el jueves 21 de julio en Puerto Rico. Pues la cantante está nominada a 7 categorías y es por este motivo que está tan animada y dispuesta a lanzar su próximo video musical se disfrazó. Y bien, ¿tú ya estás listo para ver el gran trabajo de la joven cantante? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.